Hola, ¿cómo se encuentran? Deseo que muy bien y les agradezco de antemano que puedan observar este vídeo en el cual abordaremos cuáles han sido las diferentes experiencias que algunos países a nivel mundial han logrado mediante el uso de la televisión y el radio para llevar a cabo el desarrollo de aprendizajes en los tiempos de confinamiento por la pandemia. Como todos ustedes saben, en esta época de confinamiento se ha provocado uno de los mayores trastornos en el ámbito educativo a nivel mundial y sobre todo se ha visto afectada una población muy grande de estudiantes de todos los países, razón por la cual estos han optado por implementar diferentes estrategias para no dejar que los estudiantes se queden sin aprendizaje y una de estas estrategias importantes fue el aprendizaje o la educación a distancia, utilizando diferentes medios tecnológicos para continuar con el desarrollo de los aprendizajes y que no se quedara el ciclo escolar inconcluso. Es por eso que en este vídeo analizaremos algunas experiencias importantes de países que han socializado sus resultados y que nos permiten tener una idea precisa sobre las experiencias internacionales y cómo podemos aprovecharlas en México y sobre todo en el trabajo cotidiano que hacemos los docentes. Así podríamos decir que el medio más utilizado a nivel mundial en esta etapa de confinamiento por la crisis del COVID-19 ha sido la televisión y en segundo lugar el radio y en tercer lugar los diferentes medios que se utilizan con el internet o conectados a la web. Como todos sabemos esta pandemia cerró prácticamente todas las escuelas a nivel mundial y el problema que se presentaba fue un reto mayor para todos los gobiernos dado que se tenía que garantizar la continuidad educativa considerando sobre todo que esta continuidad iba a tener muchos altibajos pues no todos tienen la posibilidad ni el acceso al internet o algún otro dispositivo como computadoras o tabletas para llevar a cabo en un ideal importante la educación a distancia utilizando los medios tecnológicos que ofrece la web. Por esta razón lo que más se utilizó fue sobre todo la televisión y el radio. En razón a ello utilizar estos medios como una de las soluciones más factibles se justificó por los siguientes datos duros que atraemos con ustedes. Por ejemplo, el menos de 50% de los estudiantes en el mundo cuentan con una computadora para mediar su aprendizaje. De igual manera, se considera que en Europa el 14% de los hogares no tiene acceso a internet. Y ya en nuestro país podríamos decir que en promedio el 50% de los hogares no tiene internet en su casa. Por ello es que la solución más factible que se definió para llevar a cabo esta educación a distancia en tiempos de confinamiento fue la televisión y la radio. Porque a final de cuentas se tiene que a nivel mundial el 75% de los hogares vulnerables, es decir, los más pobres, sí tienen acceso a la televisión o a la radio. Y este es un dato muy importante porque con estos medios tradicionales de comunicación se tiene un poder de alcance regional trascendental. Por ello, esta base fue la que constituyó la primera premisa de trabajo para desarrollar la educación a distancia en esta etapa tan crítica que estamos viviendo. Con la pandemia se consideraron entonces dichos medios como base de una educación a distancia. Y para conocer más sobre ello, el mes de mayo, cerrando el mes de mayo, la UNESCO realizó un taller virtual en el cual más de una veintena de países socializaron lo que habían realizado y las lecciones aprendidas mediante el uso de la radio, la televisión y en algunos casos el internet. En este taller se mostraron muchas experiencias interesantes y se fueron organizando estas experiencias de acuerdo a cuatro mesas de trabajo dependiendo mucho del idioma con el cual se presentaban. Así tenemos que la mesa uno estuvo constituida por aquellos países de habla francesa. La mesa dos, por los países en algunos idiomas diferenciados. Otra, la mesa tres, eran países del idioma español. Y la mesa cuatro, países de idioma árabe. Veamos el primer caso de la experiencia de países francófonos. Y aquí analizaremos el caso de Francia, Bélgica y algunos países de África que tienen como lengua segunda en sus regiones el francés. La primera experiencia la tenemos desde el país franco, quien al cierre de las escuelas y con la idea de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes que no cuentan con recursos digitales, es decir, internet, lo que hicieron fue aliarse con la televisión francesa para ofrecer cursos con base en un programa denominado Maison Lummi, en el cual intervinieron diferentes docentes de dicho país. Y una de las grandes bondades que tuvieron estos programas fue sobre todo dar la posibilidad de entretenimiento educativo. trabajando algunas temáticas importantes como el cuidado de la salud y sobre todo, tomando en consideración que estos programas no solamente se quedaran como puente de información educativa, sino la clave que se puso en ellos fue que los programas tuvieran una alta dosis de entretenimiento. De mismo modo, los programas televisivos se pusieron disponibles en diferentes canales del internet para que los estudiantes accedieran en la medida de sus posibilidades en el momento que ellos quisieran y tuvieran la oportunidad de repasar lo que habían visto por la mañana o días antes. La propuesta Lummi logró alcanzar más de un millón de niños por día y en redes sociales más de 12 millones de visitas solo en el mes de abril. Esa es la primera experiencia de Francia. La segunda experiencia la tenemos con Bélgica, quienes ellos, a partir de las restricciones que se hicieron por la pandemia, y promovieron el desarrollo de una problemática a partir del programa denominado IAPA-GECOL-REVIS. Es decir, no hay escuela, estudiamos, con la cual el Ministerio de Educación trató de compensar las desigualdades sociales y tecnológicas mediante lecciones televisivas impartidas por profesores y en algunos casos se recurrió a comunicólogos reconocidos a nivel nacional que hacían más entretenido el proceso de aprendizaje. En estos programas educativos, el tiempo promedio de duración era de 20 minutos y se desarrollaban a partir de secuencias educativas divertidas que eran supervisadas por docentes, directivos e inspectores. Y en algunos casos, ellos mismos participaban como anfitriones. Incluso, programas de este tipo fueron desarrollados por personalidades reconocidas como YouTuber, que a nivel nacional firmaban las transmisiones desde su propia habitación, como tenemos en esta imagen al centro, una de las YouTubers reconocidas de Bélgica, y con su propio celular grababan sus programas y los subían a sus canales. Lo importante que se buscó en este programa de No Hay Escuela Seguimos Aprendiendo era la idea de que se tuviera un dinamismo en el aprendizaje sin olvidar el elemento pedagógico el cual se exigía que estuviera presente en todos los programas. Ya refiriéndonos a África y algunos de los países que tienen como segunda lengua el francés, pues bueno, como todos sabemos, debido a la constitución geográfica, social y cultural de muchas comunidades y tribus, por lo general no se contó con medios televisivos. Por ello es que se echó mano de la radio. Y la propuesta fue desarrollar programas de radio importantes para que tuvieran cobertura en todo el África subsahariana y de alguna manera los estudiantes de educación primaria y secundaria pudieran tener acceso a estos programas. El programa que se desarrolló se denomina Learning by Ear, es decir, Aprendiendo de Oído. Y en esta magna empresa se apoyaron, sobre todo de la firma Deutsche Welle, que como todos sabemos es una firma alemana de radio y televisión y fue la base para que además de informar pudieran educar y entretener haciendo más agradable el aprendizaje como uno de los aspectos más importantes desarrollados en los programas de radio. Y aquí la clave fue trabajar temáticas de tipo transversal, no solamente con un contenido aislado, sino sobre todo temáticas que se sabe, que se presentan como problemas en las regiones o países concretos. Y entre esas temáticas transversales se trabajaron la corrupción, el ciberdelito y la contaminación. Esos son los primeros países que pudiéramos rescatar como base esencial. La experiencia de otros países, sobre todo aquellos que tienen un idioma diferente al español, al inglés o al francés. Tenemos en primer lugar la propuesta del país de Georgia, quien logró concebir una plataforma educativa denominada TV School, asociada con la cadena televisiva la Georgian Public Broadcaster. Y bueno, a partir de esta asociación que se hizo, se cuidó en dos semanas la emisión de programas, el diseño y la emisión de programas, para que tuvieran un impacto fuerte que incluso ha sido reconocido a nivel internacional como el más exitoso en esta época de la pandemia. Los programas que eran transmitidos por la televisión desde el preescolar hasta el bachillerato tenían también un promedio de duración de 20 minutos y fueron emitidos en formato de conferencia y didácticamente permitieron a los estudiantes pensar de forma independiente y sobre todo se consideró para la realización de estos programas la participación de docentes reconocidos a nivel nacional para que pudieran ellos estar en el diseño, desarrollo y difusión de los programas. Esta es una de las bases importantes que estos países rescataron porque no solamente se recurrió a expertos en diseño de programas televisivos, sino sobre todo a expertos educativos, sobre todo docentes experimentados y reconocidos de escuelas públicas y privadas. Y aunque no tenían mucha experiencia en el ámbito de estar frente a las cámaras, su experiencia pedagógica logró llevar con éxito estos programas televisivos y salir avantes. También otra de las características importantes de los programas de esta propuesta georgiana fue sobre todo que muchos de estos programas televisivos se adaptaron para personas con discapacidad y en algunos momentos se contó con muchos psicólogos para atender las diferentes características que presentaban niños con necesidades especiales. De igual forma, este país ofreció en colaboración con la UNICEF el programa denominado La Hora de los Padres para ofrecer consejos y recomendaciones a este grupo social sobre las diferentes propuestas con los estudiantes. Y este programa que manejó Georgia en estos meses ha sido considerado por la OCDE como uno de los proyectos más exitosos del mundo para llevar a cabo la educación a distancia, pero sobre todo llevar a cabo el proceso de educación mediante la televisión. Por su parte, también tenemos a la derecha a Holanda este país que consideró la puesta en marcha de un canal en línea y lo transformó en lo que denominaron la National Living Room es decir, la Sala Nacional que no era otra cosa más que llevar la escuela mediante la televisión a la casa es decir, a las salas de las casas. Por ello, aquí lo que debemos considerar es que este país es de los que más tienen posibilidades de acceso en Internet en las casas pues se dice que más o menos el 80% de los niños de educación básica acceden sin problema al Internet desde su casa por lo que la televisión se consideró como una segunda opción pero siempre relacionada con toda esta puesta en marcha de los procesos educativos en línea. A partir de ello, la propuesta denominada National Living Room fue desarrollada considerando los contenidos educativos de los programas oficiales pero también incluyó a grandes celebridades por ejemplo, de algunos deportes, el fútbol sobre todo así como presentadores reconocidos de la televisión nacional para desarrollar cada uno de los programas. Otro de los países participantes fue Lituania que dentro de las experiencias que ha socializado podríamos ver que ante las limitaciones que tiene del Internet promovieron una propuesta denominada Mini Lecciones en la cual desarrollaron los aprendizajes de su plan este estudio involucrando a educadores especialistas y animadores de la televisión reconocidos en dicho país y el lema que manejaron desde la propuesta de educación por televisión fue que los medios no se sustituyeran a la escuela pero que los medios, como en este caso la televisión fueran un complemento importante ante la crisis sanitaria que se estaba viviendo. Por último, señalamos la experiencia que se vivió de manera amplia en los países del Asia-Pacífico entre los cuales sobresale Australia que las representa de alguna manera y con Australia y otros países como Nueva Zelanda y algunos otros países que están cerca a esta región pues se desarrolló lo que es la propuesta denominada ABC's Education Strategy con la cual ellos pudieron desarrollar procesos de aprendizaje vía la televisión mediante contenidos que impactaron en el hogar y la experiencia educativa de los estudiantes Al mismo tiempo, estos programas fueron desarrollados por docentes en activo y la clave que se puso atención en estos programas fue que el contenido tuviera una alta calidad para los estudiantes a partir de incluir experiencias de maestros de alumnos y de padres de familia La propuesta de manera concreta se concentró en áreas clave como la alfabetización es decir, lectura y escritura la alfabetización financiera y la aritmética y los horarios estuvieron definidos en cinco horas de contenido y las lecciones se organizaban a partir de tres fases La primera fase de estos programas se desarrollaba a partir de una explicación sobre los objetivos que se deberían cumplir al término de la programación La segunda, que le denominaban mirar de cerca era ya el desarrollo del contenido considerando el objetivo propuesto y la última etapa a la cual se le denominó terminemos se resumía y concluía lo más importante de la lección Respecto a los países del idioma español rescatamos de manera concreta cuatro experiencias importantes La primera tiene que ver con España y su propuesta de televisión educativa que la realizaron llevando a cabo alianzas por ejemplo con la Unión Europea de Broadcasting también con la empresa de radio y televisión española con lo cual se originó el programa educativo Aprendamos en Casa La meta del gobierno español fue lograr un cambio de paradigma y garantizar que la educación televisiva fuera funcional y útil por lo que el enfoque que se le dio a cada uno de los programas educativos televisados fue o estuvo fundamentado en la resolución de problemas También aquí una clave importante fue la participación activa de maestros y comunidades educativas mediados por el Ministerio de Educación Oficial Programas educativos se transmitieron durante cinco horas diarias de lunes a viernes y los videos se recopilaron en plataformas de YouTube para lograr un mayor alcance El siguiente país que quiero comentar porque vale la pena analizar debido a su éxito en sus programas educativos en tiempos de pandemia fue Ecuador Pues este país inició un proceso de producción de materiales pedagógicos para adecuarlos a transmisiones de televisión y radio a partir de programas que se definieron como el Educa Contigo y con la propuesta televisiva que le denominaron Aprender la Tele Con estas dos propuestas implementaron el desarrollo de aprendizajes de habilidades para la vida y de manera específica subrayaron el apoyo socioemocional para niños y familias como algo muy importante para que se desarrollara en cada uno de los programas también un aspecto que debe resaltarse en esta propuesta es que se enlazaron diferentes canales de televisión que incluso tienen un alcance fuera de las fronteras de Ecuador por su parte Guatemala tuvo la gran empresa de adaptar los planes de estudio para desarrollar el aprendizaje en el hogar estableciendo la colaboración con los canales de televisión de tal manera que les permitieran ciertas franjas horarias para la transmisión de estos programas educativos se menciona de manera particular que la adaptación de los programas fueron realizadas por los propios docentes y con ello se constituyó una importante programación a partir de lo que es el aprendo en casa que fue el nombre que se denominó con el cual se denominó a esta propuesta y que bueno se transmitía en algunos días específicos en canales de mayor cobertura a nivel país por último el país que analizamos aunque aquí debemos aclarar que no tiene como idioma primario el español sino el inglés y en algunos momentos el jamaiquino pero muchos de sus programas se han venido adaptando al idioma español porque en los últimos años se ha considerado como el segundo de más importancia para el país es Jamaica y Jamaica retomó la propuesta de un programa popular de televisión llamado Schools Not Out es decir las escuelas no se cierran y a partir de este programa adaptaron los contenidos educativos para llevarlos a programas televisivos también uno de los grandes logros que tuvo este país fue implementar en forma paralela con los programas de televisión programas de radio denominados las aventuras de Thomas el inventor con la cual los presentadores y quienes interactuaban de manera directa con el público oyente podrían responder preguntas a los estudiantes de manera directa durante las sesiones incluso en algunos casos se invitó a la radio a maestros reconocidos para que pudieran resolver algunas dudas de los estudiantes a partir de llamadas telefónicas esto es básicamente las experiencias muy importantes que se retoman de países con idioma español y bueno no meteremos mucho analizar sobre todo por las dificultades del idioma pero también es importante mencionar que algunos países del medio oriente sobre todo los de idioma árabe implementaron programas televisivos importantes para llevar a cabo el aprendizaje y no detenerse en la educación de sus generaciones jóvenes y en estos también se tuvo una participación muy importante porque fue algo que ellos mencionan de docentes y estudiantes que fungían como presentadores de los programas tanto en radio como en televisión con base en estas experiencias podemos entonces concluir que los grandes desafíos que se resolvieron en estos meses de trabajo a distancia mediante el uso de la televisión y la radio tienen que ver con los seis grandes desafíos a los cuales se les dio solución y que todavía se está solucionando el primero se refiere a que fueron grandes esfuerzos extraordinarios los que se tuvieron que realizar para implementar de forma rápida el contenido y socializarlo en formato televisivo también así uno de los grandes desafíos fue la poca disponibilidad de contenido educativo en formato audiovisual porque en muchos de los países no se tenía experiencia con este tipo de procesos o algunos que ya la habían tenido ya la habían olvidado la tercera o el tercer desafío fue la dificultad de los países para producir contenido en cantidad y calidad en poco tiempo muy relacionado con el primer desafío porque recuerden que fue más o menos un promedio de dos semanas cuando se tuvieron que implementar estas estrategias y bueno esto va también de la mano con el cuarto desafío en el cual la ausencia de asociaciones preexistentes para el diseño y la difusión del contenido educativo obstaculizó de alguna manera el mejor desarrollo de ellas por lo tanto se tuvieron que hacer alianzas rápidas y contar de manera concreta sobre todo con individuos o comunidades o grupos para poder echar a andar estos procesos el quinto desafío pues siempre se estuvo relacionado con la necesidad de comunicación y colaboración entre especialistas en educación y los profesionales del sector audiovisual para que se pudieran producir con mucha calidad los programas sin olvidar el toque educativo y esta es una de las cosas que debemos rescatar de manera muy amplia pues los docentes fueron llamados en la gran mayoría de los países a participar esos docentes que día a día viven las problemáticas estuvieron inmersos en la difusión el diseño y difusión de los programas televisivos y bueno esto también va aparejado una propuesta un desafío muy importante que como no se conocía de manera concreta el desarrollo de estas propuestas pues faltaba conocimiento y experiencia para el monitoreo y la evaluación de los aprendizajes cosas que poco a poco fueron superándose a partir de estos grandes desafíos entonces debemos considerar lo siguiente cuáles son esas claves importantes y en qué ámbitos deben incidir para que los programas tengan éxito y bueno hay tres claves importantes para el desarrollo de esto veamos entonces tres claves importantes que consideraron muchos países para tener éxito en su educación a distancia vía la televisión y sobre todo que podamos considerar para las siguientes propuestas que todavía se desarrollarán como en el caso de México en agosto septiembre octubre la primera clave importante es la colaboración y esta sobre todo se debe llevar entre las autoridades educativas oficiales así como los grandes las grandes empresas difusoras pero de manera importante con los docentes uno de los aspectos clave en cada uno de los países analizados fue sobre todo que los docentes colaboraron de manera importante para el diseño y emisión de los programas televisivos se subraya que son precisamente los docentes quienes le dan sentido pedagógico educativo a cada uno de los programas por ello es que es fundamental su participación en la elaboración tanto de los contenidos pedagógicos como en la creación de los programas y bien pudimos apreciar que en algunos casos se elegía a los mejores docentes a los más experimentados o más reconocidos de los países sin embargo también algunos de ellos mencionaron que se contó con docentes voluntarios así como directivos para el desarrollo de este tipo de programación y sobre todo en su difusión la segunda clave del éxito para la educación a distancia por televisión es la toma de decisiones pragmáticas de manera específica porque como todos sabemos pues fue un cambio rotundo que tomó la educación en pocos días y bueno aquí las limitaciones de tiempo para crear y difundir los contenidos educativos en muchos países fue algo que obstaculizaba el poder desarrollarlos de una mejor calidad sin embargo lo importante fue que algunos de ellos se apoyaron en programas ya existentes aquí en México seguramente una clave importante hubiese sido que se apoyara de lo que ya telesecundaria ha desarrollado durante muchos años y con estos programas que ya se tenían podríamos decir en reserva muchos contenidos solamente se definieron algunos se lograron revisar y adaptar pero sobre todo se consideraron los archivos en un formato documental importante para que tuvieran contenido y sentido pedagógico y de esta manera los estudiantes aprendieran con calidad también se considera que en esta toma de decisiones pragmáticas la clave está en ser más creativos al momento de filmar los programas por lo cual el conductor o expositor debe tener diferentes habilidades prácticas para lograr atraer la atención y la motivación y de cierta manera lograr el aprendizaje en los estudiantes la tercera clave se refiere al enfoque centrado en el estudiante y bueno aquí una de las partes importantes es que todos los programas televisivos deben no solamente dotar de información a los estudiantes sino sobre todo las propuestas metodológicas que se hagan deben estar mediadas por un enfoque participativo e interactivo para desarrollar trabajo en los estudiantes y como lo veíamos en algunos países como el caso de Georgia solicitaban que algunos de ellos es decir estudiantes grabaran sus videos y los enviaran para que pudieran ser transmitidos en los programas televisivos esta es una parte importante porque los estudiantes se consideran como una parte básica del trabajo en el desarrollo de esta educación a distancia esas son las tres claves importantes del trabajo de educación a distancia utilizando la televisión ¿qué sucedió aquí en México? bueno si analizamos el programa que se determinó aquí en México para ser llevado a las aulas a las casas mediante la televisión y que se denominó aprende en casa si lo podemos analizar a la luz de los diferentes procesos que otros países vivieron pues bueno podríamos decir en primer lugar que uno de los aspectos importantes con los cuales no se contó dentro de las claves para tener éxito fue el de colaboración por lo general los docentes han asumido que en los programas son muy directivos no se maneja una secuencia didáctica concreta y sobre todo que no se contó con docentes preparados para ello también así se obvió o más bien se exageró en el sentido práctico o pragmático en la toma de decisiones para difundir los programas y muchos docentes se fueron enterando poco a poco del desarrollo de este trabajo conforme se iba desplegando toda la programación televisiva y en lo que es la última clave pues también aquí algo que se tendría que cuidar sobre todo fue el enfoque se ha criticado mucho que el programa de aprende en casa mexicano no está centrado en el estudiante sino solamente son contenidos informativos así que este programa final de cuentas ha generado mucha polémica entre especialistas educativos especialistas de política educativa y sobre todo los especialistas en educación de manera específica los docentes todo esto lo analizaremos en un próximo video relacionado con el fundamento pedagógico de la aprende en casa 1 y 2 pero aquí la clave que sucede en México es que lamentablemente no se ha presentado ni se ha socializado un informe válido de manera oficial sobre los alcances y resultados que ha tenido esta propuesta aunque el secretario de educación la ha venido manejando de manera amplia sobre que ha sido un éxito no hay nada tangible o documentado con rigor científico que nos pueda dar cuenta de lo que sucedió y eso es creo que uno de los graves conflictos a razón de ello en el próximo video veremos algunas críticas y retos didácticos del programa Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2 y esto lo veremos en el próximo video muchas gracias por tu atención no olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto cuídate mucho hasta luego